El chaval joven, con mucha ilusión, David nos va a venir muy bien a ayudar en el equipo. Un defensor zurdo muy fuerte. Entonces creo que sobre todo la ilusión que tiene y la gana de intentar hacer subir al equipo es importante para nosotros. Hemos hablado al principio de temporada que no iba a haber tantos cambios y no lo están viendo tantos cambios. Pero sí la llegada de gente joven y con mucha ilusión creo que es importante. Y al final vamos a estar parecidos al año pasado con gente veterana, gente joven. Y creo que vamos a pelear otra vez para subir y estar arriba. Chicho sí es un jugador quizá más veterano, con más experiencia. Pero es verdad que nos hacía falta un poco de, no voy a decir un tío que meta muchos goles, pero sí un jugador que tenga esta experiencia, que tenga llegada, que nos pueda aportar gol. Y creo que él es un jugador que nos va a venir muy bien. Estamos de la mano en todo, los fichajes vamos hablando, intentamos llegar a un entendimiento y todo va bien y creo que él está muy a gusto y muy contento. Y creo que el equipo se está haciendo de buena manera, con tranquilidad, pero se está haciendo un buen equipo.